Los pobladores del distrito de Huazo, en la provincia de Julcán, no fueron atendidos de la mejor manera en los últimos meses en el sector salud. Esto debido a que las diferentes postas y puestos de salud se encuentran en situaciones precarias. Algunos de estos centros de salud tienen más de 80 años de antigüedad. Afortunadamente, según indicó el alcalde Carlos Ríos, con recursos propios están logrando mejorar dos de estas postas, las cuales se encuentran en un 80% y 60% respectivamente de avance. Justamente nosotros, así como está pasando hoy con las instituciones educativas, en un momento pasó con el tema de salud. Nosotros estamos en una posta que es de la Unión, ya en un 95% de su culminación, con recursos propios del trocano y fondo común, que si bien es cierto por tema de la pandemia ha habido o no ha habido los apoyos sociales, hemos tratado de ahorrar. Hoy está en su culminación. Tenemos una posta de un centro poblado de más de 80 años de antigüedad, que también el gobierno regional tuvo de conocimiento, pero entendemos también sus prioridades. Estamos en plena ejecución, que hemos buscado el financiamiento a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya está en un 60% de avance. El resto de puestos de salud están en peces más condiciones. Otro problema para esta comunidad es la infraestructura de los colegios, las cuales están totalmente deterioradas debido a las fuertes lluvias. Preocupantemente son cuatro colegios que se encuentran en riesgo total, ya que tienen más de 50 años de antigüedad y en todo este tiempo no fueron mejorados. Tanto en salud como en educación, estamos ya en un 90% en lo que es en centros educativos que hemos construido. Tres centros educativos en tres caseríos. Estos estaban también el año pasado ya declarados en emergencia, se habían caído por la antigüedad. Nosotros con nuestros recursos que hemos tenido, hemos ejecutado esto. De los 28 instituciones educativas, cuatro son los que están en riesgo total. Como ustedes habrán visto, las imágenes, las fotos que ha traído el director y los otros directores también que tienen, están pues, y por la antigüedad, que son más de 50 años de antigüedad que tienen. En este distrito la situación en salud y educación no es la mejor. Es por ello que las autoridades locales esperan acción por parte del gobierno regional y central. Gracias por ver el video.